En una selva, para presenciar una escena realmente terrible, solo necesitas mirar con cuidado debajo de tus pies. Hay un grupo de hormigas caminando entre el césped. Son criaturas muy trabajadoras. Pasan sus días buscando comida y mejorando su hormiguero. Cada una trabaja para el bien común. La larga fila de hormigas regresa a casa después de un día de trabajo duro. Algunas llevan semillas, otras cargan ramitas para fortalecer su hogar. Si el grupo es atacado, lucharán juntas, pero el enemigo que se aproxima ahora al escuadrón es demasiado pequeño. Ni siquiera las diminutas hormigas pueden verlo. Una espora de hongo minúscula, casi invisible, se arrastra con el viento y aterriza en el lomo de una hormiga. Su cuerpo está cubierto con una armadura que la protege de cualquier peligro, pero la espora se adhiere y se mete entre las placas del escudo. Por supuesto, el desafortunado insecto no sospecha nada y regresa a casa. El día siguiente transcurre como siempre. La hormiga trabaja para el bien del hormiguero. La cosa extraña que se metió dentro de ella aún no se muestra. Pasan algunos días. La hormiga sigue sintiéndose bien, pero la espora en su cuerpo está creciendo. Lentamente toma el control de su sistema nervioso. Una semana después de la infección, la hormiga comienza a comportarse de manera extraña. No duerme bien ni trabaja duro. Un día abandona la colonia sin que nadie se dé cuenta. La espora parasitaria ha tomado el control de los músculos de la hormiga. El insecto deambula por la selva buscando el lugar perfecto. Perfecto para la espora. La hormiga ya no controla su cuerpo. Trepa una brisna de hierba o un arbusto de una altura de unos 25 centímetros. Se adhiere al tallo con sus tenazas y espera a que llegue el final de sus días. El parásito se extiende por todo el cuerpo y sale días después. Su tamaño aumenta todos los días hasta que toma la forma de un hongo. Después, una vez que terminó de crecer, libera cientos de miles de pequeñas esporas en el aire. Estas esporas se extienden por toda la zona. Una de ellas cae sobre otra hormiga que no sospecha nada y todo vuelve a comenzar. Este hongo Cordyceps vive en las selvas de Tailandia, África y Brasil y ha infectado a las hormigas durante decenas de millones de años. Algunos parásitos son aún más creativos, como el parásito de las mariquitas. No se trata de un hongo ni un virus, sino de una avispa. Cuando esta criatura está a punto de poner huevos, busca una niñera ideal para sus hijos. Y la mariquita es la candidata perfecta. La avispa vuela hacia este escarabajo rojo y negro y lo pica. A través de la picadura, la avispa libera un huevo. Durante los próximos 20 días, el parásito crece dentro de la mariquita. Una vez que se desarrolla por completo, sale al exterior. Pero el trabajo de niñera aún no ha terminado. La larva crea un capullo entre las patas traseras de la mariquita. Dentro de él, se convertirá en una avispa adulta. Hasta entonces, la mariquita mantendrá el capullo a salvo. La larva convierte a su huésped en un guardaespaldas. Los científicos aún no saben con seguridad cómo es que el parásito manipula a su huésped. Puede que la larva inyecte un veneno que activa los instintos protectores de la mariquita. Otros insectos y animales tienen cuidado con las mariquitas debido a su veneno. Si un depredador ve el escudo de manchas rojas y negras, probablemente se alejará. Pero si alguien se atreve a acercarse, la mariquita infectada levantará las patas e intentará proteger el capullo con todas sus fuerzas. Una vez que la avispa termina de desarrollarse, abandona a su guardaespaldas y a veces la mariquita logra permanecer con vida. Las avispas no solo arruinan las vidas de las mariquitas, también las de algunas arañas. Estos insectos que manipulan telarañas vuelan por la selva buscando al huésped perfecto. Una de ellas ve a una araña en su red. La avispa se acerca, pero no va a picarla. Simplemente deja un huevo en el lomo de la araña. Cuando la larva eclosiona, comienza a alimentarse de la araña y luego inyecta un químico que altera su mente. El huésped comienza a tejer una telaraña más fuerte, con un patrón y forma diferentes. Esta telaraña será un nuevo lugar seguro para la larva. Ahí se convertirá en una adulta. La larva abandona a la araña una vez que termina el trabajo, se adhiere a la red y crea un capullo. Más tarde se convierte en una avispa y se aleja volando para procrear y hallar un huésped. Los parásitos no solo se encuentran en el suelo firme, hay muchos acechando debajo del agua. Descenderemos a las profundidades del océano. Vemos un grupo de medusas, algunos tiburones, pulpos y delfines, pero deberías prestar atención al pequeño pez payaso solitario. Nada lentamente entre los corales, buscando algo de comida. Encuentra un alga y la traga. La seguimos dentro de la boca del pez y vemos dos pequeños ojos negros que nos devuelven la mirada. Lo que estás viendo no es un órgano, sino un parásito que come las lenguas de los peces. Se trata de un crustáceo que ingresa a la boca del pez a través de las branquias y se aferra a la lengua. Con el tiempo, el parásito reemplazará este órgano y realiza sus funciones. Afortunadamente, el pez huésped no siente nada. Si encuentras esa extraña lengua dentro del pez que acabas de pescar, no intentes quitarle el parásito. Podría morderte. Sí, todos estos parásitos viven en selvas espesas y mares profundos. Así que las personas no deben preocuparse mucho por ellos. Pero hay uno que vive en todas partes, incluyendo tu hogar. Toxoplasma es un parásito unicelular. Puede encontrarse en la carne cruda, dentro de los animales y en lugares sucios. Pero su lugar favorito son los intestinos de los gatos. En algún lugar de la calle, un gato callejero responde al llamado de la naturaleza. Sus desechos, infectados con toxoplasma, entran a las cloacas y se mezclan con el agua. Un ratón corre por las tuberías, bebe el agua y toxoplasma ingresa a su cuerpo. El tiempo pasa. El ratón corre por callejones oscuros y entre botes de basura buscando comida, hasta que entra a una casa. Se mete a la pared y llega a la cocina a través de un agujero pequeño. El gato lo detecta, pero el ratón logra escapar. En este momento, el parásito activa una reacción en el cerebro del ratón a través de sus hormonas. Toxoplasma solo quiere una cosa, llegar a los intestinos del gato. El parásito cambia el comportamiento de su huésped. El ratón se vuelve más atrevido y se siente atraído por el olor del gato. Así que abandona su escondite, el gato lo atrapa y toxoplasma alcanza su meta. La mala noticia es que las personas también pueden infectarse con este parásito. Tal vez comas un pedazo de carne infectada. Tal vez acaricies un gato infectado. Por supuesto, es improbable que un humano termine en la boca de un gato. Pero las investigaciones sugieren que toxoplasma podría afectar el comportamiento de las personas de diferentes maneras. Podría hacer que algunos se vuelvan más inquietos, propensos al riesgo, la culpa y la inseguridad. Los científicos creen que entre un 10 y un máximo de 60% de todas las personas del mundo están infectadas con toxoplasmosis. Ese número podría superar al número de personas conectadas a internet. Conoce al parásito que probablemente deberías temer. El gusano loa loa. Otra cosa mala que puede traer muchos problemas. Vive al oeste de África y algunas especies de moscas lo transportan. Basta con que una de ellas te pique para que el gusano penetre tu piel. Se desliza por todo tu cuerpo y se alimenta con tus fluidos. Estos parásitos pueden vivir 17 años en tu cuerpo. Y puede que nunca te des cuenta. Hasta que llegan a tus ojos. Cuando eso sucede, tal vez veas al parásito arrastrándose justo frente a ti. La buena noticia es que deshacerse de loa loa no es muy difícil. Por más extraño que parezca, los parásitos son muy útiles para la vida en la Tierra. Para resistirse a ellos, el cuerpo debe luchar constantemente e inventar nuevas maneras de derrotar al enemigo. Esto estimula el desarrollo de la protección corporal. Nuestro sistema inmunológico se vuelve más fuerte gracias a esta confrontación. Los parásitos controlan las poblaciones de muchos seres vivos. El número de plagas se incrementaría si los parásitos desaparecieran. Los insectos comerían cosechas enteras y condenarían a la humanidad a la hambruna. En lugar de su exterminación, muchos científicos apoyan la preservación de los parásitos. También se los utiliza en la medicina. Las sanguijuelas son parásitos, pero ayudan a purificar la sangre humana. Si te enfermas con un virus y no puede curarse, otro virus podría ser capaz de vencerlo.